Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Paulina Rubio y Gerardo Basúa iniciaron el año, separados. Tras fuertes rumores de una separación, los cantantes demuestran que entre ellos ya no hay amor. Una vez más, Paulina Rubio y Gerardo Basúa desataron rumores sobre una posible separación, esto después de que hace un año pasarán por una crisis. Y es que en esta ocasión la cantante fue vista sola con sus dos hijos y la nana de los menores durante un vuelo a Cancún. El actor Víctor Manuel Santiago captó a la chica dorada y no dudó en compartir un video en su cuenta de Instagram en donde la intérprete aparece muy seria caminando hacia su asiento en el vuelo. Además de que Basúa ha brillado por su ausencia, otro detalle que llamó la atención es que Paulina cerró el año publicando un collage en donde aparecen sus mejores recuerdos del 2017, en donde ni por error apareció el egresado de La Voz México. Por otro lado Gerardo hizo lo propio y también compartió en redes un resumen de su año, en donde la ex Timbiriche no aparece. Cabe mencionar que ninguno de los dos cantantes ha brindado alguna declaración al respecto, pero resalta que en estas pasadas fiestas no se dejaron ver juntos e incluso todo indica que cada uno celebró por separado. Suscríbete para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!